Con la venia de la presidencia. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados. Sea bienvenido, señor Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, a esta soberanía el Congreso y la Casa de Todos los Mexicanos. Señor Secretario, en primer lugar, quiero compartirle que en Movimiento Ciudadano creemos que el campo debe de ser contemplado como uno de los motores de nuestro país. Más bien dicho, como la palanca de desarrollo de este país. Por ello, consideramos de vital importancia el desarrollo integral de este sector primario. Secretario, nos gustaría que nos explique en este recinto las acciones que ha desarrollado la dependencia que usted encabeza para fomentar a la ganadería y a la agricultura. Si bien así, señor Secretario, quisiera decirle que en representación de los ganaderos de mi Estado, yo soy del Estado de Tabasco, decirle a través de mi persona que ellos tienen una inconformidad porque se han eliminado todos los apoyos que se destinaban al campo, sobre todo al sector ganadero. Ya no pueden accesar a los fondos de garantía y esto creo que es fundamental, señor Secretario. Recuerdo cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador fue director del INI en Tabasco. Mi abuelo era el gobernador, el ingeniero Leandro Rovirosa Aguade, y echaron a andar programas como el crédito a la palabra, que fue un programa de apoyo a los pequeños productores. Bueno, señor Secretario, ¿dónde están estos programas de apoyo a los pequeños productores, de apoyo a los ganaderos? Ellos se quejan mucho, señor Secretario, de que no hay apoyos el día de hoy a la ganadería. También quiero hacerle una pregunta muy concreta y quiero que me responda de manera concisa y veraz. El presidente ofreció en Tabasco hace más de un año la creación de una cuenca lechera. Ahora, quiero saber si este es un discurso más, solo me gustaría que me respondiera si se va a hacer y cuándo, o no, y por qué razón. La segunda pregunta tiene que ver con 11 estados de la República que siguen cuarentenados para vender sus becerros a los Estados Unidos. El lamentable discurso oficial es que solo representa un pequeño porcentaje de los becerros que exportamos. Sí, pero representan el 100% del ingreso y patrimonio de los ganaderos de los estados cuarentenados, que se las están viendo negras, Secretario. Suponemos que la pérdida de nuestra condición sanitaria, del estatus sanitario, como le dicen los ganaderos, se debe al ingreso indiscriminado e ilegal de millones de becerros de Centroamérica. ¿Por qué, Secretario, no han sido capaces de remediar este problema? ¿Y cuándo podemos contar con que las exportaciones de estos estados se reanuden? Son 11, Secretario, incluyendo mi Estado, Tabasco. El ganado ilegal de Centroamérica sigue entrando por Tabasco de manera indiscriminada y grosera. Las jaulas pasan frente a soldados, frente a la Guardia Nacional, empleados de Senacica, sin aretes ni pruebas. Y hasta Dios le dicen a las autoridades de nuestro país. El daño patrimonial y sanitario que se le está haciendo a los ganaderos y al país es injusto, Secretario. Por favor, quiero que le diga a este Congreso de frente cuándo va a poner usted un alto a estas importaciones ilegales. Muchas gracias. Gracias. Con su venia, señor Presidente. Adelante. Ya había expresado lo que se ha venido haciendo en función de detener el trasiego de ganado ilegal de Centroamérica a México. Como yo señalaba, este es un trasiego que tiene más de 30 años y que no ha sido fácil erradicar en el pasado. Las medidas que hemos tomado es la firma de un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Este memorándum de entendimiento fue signado por un servidor y en su momento por el Ministro de Agricultura de Guatemala y fue ratificado por el nuevo ministro. El interés, tanto de los ganaderos centroamericanos como de parte de los ganaderos y de las autoridades de México es ordenar este contrabando de ganado que, insisto, tiene muchos años. Esta es la primera vez que hemos logrado tener ya un mecanismo a través del cual este proceso ilegal se va a ir modificando y se va a resolver a través de dos acciones fundamentales. La cuarentena que nos permite asegurarnos de que no están entrando animales enfermos a nuestro país y por el otro lado también el mecanismo a través del cual podamos darle seguimiento, trazabilidad a los animales desde el punto de vista genético que entran al territorio nacional. Este proceso va a tomar tiempo, este proceso requiere de una coordinación entre los países centroamericanos y México pero vamos en ese camino. Se fortalecieron los mecanismos de control para recibir embarques de ganado bovino certificado y esto lo ha venido haciendo el SENACICA de acuerdo con los requisitos que hemos establecido por el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Entonces es un proceso que va en buena dirección y les vamos a dar resultados positivos en beneficio de la ganadería de México. SENACICA lo que está haciendo es registrando los animales a partir de que crucen los puntos de aduaneros tanto de Chiapas como de Tabasco y le damos seguimiento a través de este mecanismo por un corral de Engorda que está destinado precisamente para este análisis. Respecto a la falta de apoyos para el programa y particularmente lo que ha pasado con el crédito ganadero a la palabra ya había yo señalado a esta soberanía que este programa está orientado a dos objetivos fundamentales la ganancia genética y por otro lado el incremento del acto ganadero. No es un tema que se va a resolver en el corto plazo pero afortunadamente a través de estos programas particularmente de la inseminación se llevará a cabo un programa particularmente en el sur sureste para cumplir con estos dos objetivos. Las acciones para fomentar la ganadería tendrán como objetivo precisamente la mejora genética y la salud animal. SENACICA destina una cuantiosa cantidad de recursos para garantizar la salud animal en todo el territorio nacional. Este tema de los 11 estados que de alguna forma han sido desvinculados de la posibilidad de exportar ganado en pie a Estados Unidos se debe a una decisión unilateral que tomó ese país. Tenemos desde hace más o menos 23 años donde hemos venido conjuntamente tomando decisiones en ese sentido. Hemos venido llevando acciones y reuniones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que esta decisión que no ha sido consultada con nuestras autoridades, con la Secretaría de Agricultura, se pueda revertir. Estamos en ese proceso y vale decir que la próxima semana tanto el director en jefe de Senacica como un servidor tendremos reuniones con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos en el estado de Iowa donde esto y otros temas serán parte de nuestra agenda bilateral. Esta es una preocupación de México porque exportamos aproximadamente un millón doscientos mil cabezas y es un mercado que beneficia tanto a los ganaderos mexicanos como también a los ganaderos de Estados Unidos. Estamos en esas gestiones y pronto daremos respuesta respecto a este tema en particular. La creación de la cuenca lechera en el sur sureste y particularmente en Tabasco casualmente tiene mucho que ver con la necesidad de poder mejorar nuestra capacidad productora de leche. Ganado de doble propósito esto es carne y leche no necesariamente son el tipo de ganado que quisiéramos tener para llevar a cabo una cuenca lechera. De ahí que insisto la necesidad de contar con un buen programa de mejora genética va a permitir garantizar la disponibilidad de leche para la cuenca lechera del sur sureste de México. Gracias. Gracias. Secretario. Con su venia señor presidente. Agradezco sus respuestas señor secretario sin embargo no hay un plazo establecido para esta cuenca lechera que pudiera abastecer de la producción de leche no nada más a Tabasco sino a toda la región y porque hago hincapié en este tema porque fue un compromiso del presidente con todos los tabasqueños y es importante que yo también pueda llevar un mensaje al pueblo de Tabasco para informarle en qué estatus se encuentra este compromiso. En esta segunda intervención quiero compartirle que el estado de donde provengo Tabasco ha padecido un año tremendamente complicado por el tema de las inundaciones esto pues no ha logrado recuperarse de este terrible problema que nos aqueja año con año y lamentablemente señor secretario no ha habido apoyos yo recuerdo cuando fui alcalde de centro Villahermosa muchos productores sobre todo pequeños productores se acercaban para pedirme alimento para ganado porque cuando viene una inundación tan fuerte como las que nos pegan en Tabasco ellos tienen que llevar al ganado a zonas altas y lo que requieren es alimento para poder apoyar a sus familias lamentablemente a la fecha mi estado tampoco ha logrado recuperarse de pérdidas económicas generadas por la pérdida de casi dos millones de cabezas de ganado secretario sin embargo hay que reconocer que esta problemática no es exclusiva de Tabasco ya que gran parte de la República Mexicana sufre circunstancias similares quiero señalar que estoy plenamente convencido que el presente y el futuro de este país es el campo la ganadería y la agricultura por ello creo firmemente que un campo con constantes recortes está destinado a la sequía señor secretario por lo tanto lo invito a que la secretaría que usted encabeza se fortalezcan en esta secretaría las políticas públicas destinadas al apoyo sobre todo de los pequeños productores del campo así como la recuperación económica de los estados que tuvieron pérdidas millonarias a causa de las lluvias torrenciales que son consecuencia del cambio climático finalmente señor secretario lo invito a que abogue y luche por más presupuesto para el campo mexicano no podemos permitir que se siga recortando el presupuesto de un sector de porcilla empobrecido no tema a luchar por los recursos que el campo se merece y sobre todo requiere cambiemos la tendencia hagamos campo y luchemos por un nuevo trato que contemple a las y los productores al centro es cuanto señor presidente gracias gracias